Tener un auto compacto, pequeño, no es necesariamente sinónimo de tener un auto malo, feo, aburrido. Es por esto, para las personas que tienen en mente comprar un auto pequeño porque lo necesitan o porque así lo requieren, yo te voy a recomendar hoy día 5 autos pequeños bastante interesantes. Estos tampoco tienen que ser sumamente caros, pueden ser bastante económicos ya que sus modelos de entrada sí que son bastante accesibles para el público en general. Sin más que agregar, aquí te dejo con los autos interesantes pequeños bajo mi opinión. Número 5. Kia Rio Hatchback. Este pequeño auto coreano sin duda algunas ha sufrido muchas mejoras, rediseños, lavados de cara que lo han llevado a lo que es hoy en día. Un auto pequeño, en su versión sedán o hatchback bastante interesante. Y lo más interesante es que no tienes que llevarte la versión tope de línea para llevarte un auto bastante interesante a la vista, valga la redundancia. Muchos propietarios de este auto indican que es un auto bastante bonito, bien equipado en todas sus versiones, además bastante sólido, resistente al maltrato, al uso constante, al tráfico, al cotidiano, día a día de muchos de nosotros. Además de esto, en su parte interior es un auto bastante generoso. Y por si fuera poco, tiene un económico motor 1.600 centímetros cúbicos que te garantiza una gran economía de combustible para tu día a día. Y aunque muchos todavía estén un poco dudosos de comprar un auto coreano, un Kia en especial, y aún más, el Rio, yo les digo que lo vayan a visitar, vayan a verlo en sus distribuidores oficiales de donde se encuentren. Es un auto que sin duda algunas te va a dejar bastante satisfecho con tu compra por varios, varios años. Ya que tiene un interior, un exterior muy bonito, futurista, uno de los mejores, sin duda alguna de todo su segmento. Kia Rio Hatchback 2019, uno de los autos pequeños, baratos, más interesantes de esta última época. Una opción muy buena a analizar, si es que quieres comprar un auto pequeño y bueno. Número 4. Seativiza, este pequeño auto español, pero ya, del grupo Volkswagen, un auto que sin duda algunas llama la atención por donde se le vea. Y mejor aún, este auto sobresale por donde se le vea desde sus versiones más básicas, ya que todas vienen muy bien equipadas y es un auto muy bonito en general. Este es un auto para personas solteras, con una pareja o con hijos pequeños. Es bastante pequeño, la verdad. Es uno de los habitáculos más compactos de todo su segmento. Muchos lo llamarían incómodo. Pero si eres una persona sola que le gusta la diversión, conducir rápidamente, además también sentir las curvas muy estables, el Seativiza es el auto indicado para ti. Desde su marca hasta su diseño es bastante interesante. Es un tema de conversación en todas las reuniones a las que asistas. Además, también es un auto bastante decente y equipado en sus versiones más básicas. Y por supuesto, ni que hablar de sus versiones más equipadas. Inclusive, el Seativiza tiene una versión deportiva, súper deportiva dirían algunos, llamado Seativiza Boca Negra. Un modelo especialmente orientado al deportivismo, a correr en las calles, a ir a altas velocidades por las carreteras europeas. Pero no necesariamente tienes que tener este excéntrico modelo, sino también puedes conseguir la versión más básica del Seativiza. Igual vas a voltear cabezas, igual te van a ver en la calle, igual te van a preguntar. Un auto bonito, compacto, pero sobre todo, interesante y bastante barato. Una opción por si todavía eres joven, soltero y te quieres divertir. Número 3. Nissan March 2019. Uno de los autos de Nissan recientemente presentados más bonitos que podemos conseguir ahí afuera. Y si bien el Nissan March antes era un modelo bastante aburrido, poco interesante, el Nissan March de esta generación está sumamente bonito. Todo lo contrario. Un interior que obedece a toda la nueva línea de Nissan, muy bonito, bien equipado, con un timón bastante interesante. También un bastante interesante espacio interior para 5 personas. Este también es un auto compacto, barato, accesible desde sus versiones más básicas. Pero esto no le quita nada de buena voluntad de ser un auto que llama la atención en las calles. Además, con la competencia de hoy en día, este modelo es bastante poco común. A pesar de ser tan bonito, recientemente rediseñado y equipado, no tiene tantas ventas en América Latina. Eso lo hace un auto bastante interesante. Además de esto, proviene de una de las marcas confiables más importantes del mundo. Nissan. Y también tiene un bastante económico, rendidor, pero potente motor 1.600 centímetros cúbicos. Que va a llevar a este pequeño juguete en altas velocidades sin mayores inconvenientes. Otro auto para personas solas. Si te lo llevas bien equipado, vas a llevarte un auto sumamente interesante. Con leds delanteros, traseros y un equipamiento poco comparable con los de otros de su segmento. Nissan March 2019. Un rediseño que le cae a pelo a un auto que estaba yendo a la baja, pero ahora puede llegar a llegar a todo lo alto. Número 2. Mazda 2. Este auto compacto puede albergar a 4 personas adultas sin mayores inconvenientes. Además tiene un motor bastante potente, divertido de conducir y también bastante seguro. El Mazda 2 es uno de los preferidos de los jóvenes en América Latina. Por su precio bastante adecuado, su interior también bastante bien equipado y un exterior que llama la atención por donde vaya. Su andar es bastante rígido, sólido, silencioso, además de su motor también bastante callado que hará que tu vida sea más tranquila. Así seas una vida rutinaria de ir al trabajo, ir a estudiar en el tráfico, este auto te va a ayudar a llevar todos esos problemas de una manera un poco más cómoda. Además de esto, muchas personas consideran el Mazda 2 un auto del deseo. Un auto bastante interesante. Lo comprarían como primer auto o inclusive como quinto, sexto, séptimo auto si es que eres una persona sola. Adulta, no hay problema. Un auto sumamente rendidor, bonito, interesante sobre todo, bien equipado porque viene con el equipamiento de todos los demás modelos de Mazda en un pequeño paquete bastante bonito. Además, si te lo pides en un color interesante, sin duda alguna te vas a llevar más de una mirada y también más de una pregunta. Mazda 2 2019, uno de los mejores exponentes de los autos pequeños interesantes que tenemos disponibles en esta época. Número 1. Suzuki Swift 2019. En mi opinión personal, el auto compacto más interesante que he visto en esta última década. Definitivamente, en mi punto de vista, le gana a todos los anteriormente mencionados. El Suzuki Swift siempre fue un auto interesante, nadie lo puede negar. Pero hay que aceptar que este último modelo 2019 está sumamente bonito, interesante. Inclusive tiene una versión Sport que lo hace todavía más interesante. El Suzuki Swift ya lleva con nosotros varias décadas y nunca ha defraudado. Es un auto para personas solas, pero también para parejas o con niños pequeños. Puedes viajar con él, ir de compras con él, ir a estudiar, viajar lo que quieras. Es un auto sumamente resistente, con una longevidad bastante comprobada por sus dueños. Gracias a su transmisión, motor, suspensión bastante sencillos que lo hacen trabajar de una manera bastante simple, duradera. También es considerado uno de los vehículos de esta marca más fáciles, baratos y también sencillos de mantener. Es por esto que muchas personas a lo largo del tiempo han preferido al Suzuki Swift. No me digas que nunca has visto uno. En América Latina, hoy en día, este es uno de los modelos mejor vendidos de los autos compactos. Y en mi opinión, tiene muchos fundamentos de por qué. Es un auto interesante, bastante bien equipado. Si te lo llevas con una buena versión, tienes LED, delanteros, traseros, una pantalla de infoentretenimiento, controles de audio en el timón y mucho, mucho más. Puedo dar fe de que en este auto entran 4 adultos de tamaño promedio sin ningún mayor inconveniente, sin ninguna incomodidad. Da las curvas bastante bien y si te lo llevas en un color interesante, las personas van a voltear a verlo. Sobre todo en su color característico, el color rojo metálico. Es por este motivo que el Suzuki Swift se lleva fácilmente el número 1 en diseño, en serie interesante, en equipamiento de todos los autos anteriormente mencionados. Yo, si tuviera que elegir uno de estos autos, elegiría sin duda algunas el Suzuki Swift, el más bonito que yo he visto compacto, interesante en este año 2019. Ya que viene equipado con un motor bastante económico, además también una maletera bastante amplia para su segmento. Hay que dejar en claro que este es considerado un auto pequeño, un auto compacto, pero bastante grande en el alma. Este fue el Suzuki Swift 2019, el que a mi parecer es uno de los mejores autos a lo largo y ancho de todo, todo su segmento. 5 autos que exponen muy bien la teoría de que los autos pequeños pueden llegar a ser muy buenos, bonitos, interesantes, inclusive pueden hasta llegar a voltear cabezas. Dime tú, ¿estás pensando comprarte un auto pequeño? ¿Este listado te va a ayudar a poder cambiar tu decisión o afianzar lo que estabas pensando? Por favor, déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Por favor, sígueme en Facebook, mi única red social oficial de este canal, donde podremos comunicarnos de manera más directa. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo para que me puedas visitar. Espero que tengas una muy, muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.